Yo tanque Brandy va a ser tanque Métala en espuma para atrás Ahí Brandy va a estar tirando más que bombas de fuego Bombas de fuego A lo mejor piensa Hanzo que yo me voy a ir tardígrado Hanzo va a estar un poquito tanqueado Él no va a irse DPS Él está jugando últimamente con 1.7 Así Quiere aprender a jugar bastante con eso Pero él se va a cambiar No, jueguen con lo mejor que puedan jugar Pero mantengan siempre un pulso por el lado Yo me voy a la espuma Yo tengo espuma y tanque Dale Necesito una riba conmigo Si, si, si Yo tengo peligro pero me voy a ir al pucheo Este, quédate Si, uno de ustedes quédese ya Porque es que yo tengo las bombas de fuego Dale Ah, ya tengo a arriba Tengo a Carmelo conmigo aquí Me tire Me tire, me tire, me tire Están detrás de mí Jaycee, tírate, tírate Detrás, 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 muchacho Yo estoy detrás de Blondie Dale, sigue montando presión Yo voy a separar a Blondie Blondie está utilizando este Bueno, bueno, bueno Bueno, está bien Está bien, está bien Este, déjame ver si puedo recoger a la riel Ayúdame ya mucho Ah Mate a Hanzo también Ok, ok Si, él no se va a morir ahora Se va a morir ahora Vente, Nisi No, te quedaste No Si, no, no, no Tengo que regresar Debo ya la muchacha se murió Ah, que yo Yo me tire antes Y no me iré a la espalda Entonces Blondie tiene la pistolita La pistolera ¿Sabes? Eso, tengo que pegarlo Se está quemando uno A la derecha Y está arriba Hay una arriba ¿Vale? Lo veo Están arriba Una arriba A Hanzo lo tengo aquí conmigo Está conmigo Dos conmigo Dos conmigo Dos conmigo Dos conmigo Bueno El bus El bus El bus Yo busco Por el punto Yo busco Ok Yo veo el bus Yo veo el bus Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Me avisa si tienes uno ahí Ok, bueno Es algo ya mismo Está arriba Arriba Le voy a montar un poquito de presión Le voy a montar un poquito de presión Es más, me voy a mover el punto de él El punto El punto Está siendo heldado por tu squad No, yo no Lo veo No, yo no Yo los estoy firmeando No, yo los estoy firmeando No, yo los estoy firmeando Yo los estoy firmeando It's almost down Hanzo está casi down Ah, tengo dos conmigo Me dio un mesqui Tengo uno en el medio Ah A Lesser en el medio conmigo Casi muerte Ay me mato mano No se ni como Es que no se ni como me mata Lesser Ok ok Pues hay uno en el medio Pues dejame cogerla entonces Yo tengo el punto Yo tengo el punto El punto alfa Ahora se mantiene por tu equipo He enviado una droga de suplementos especializados En el medio El punto bravo Ha sido tomado por el enemigo Y si cuantos tienes Tranquilo tranquilo que yo voy por ese medio Ah Ya tengo dos aca Acá en el medio Ve el punto de yo Ponga presión en el punto de ellos Ponga presión en el punto de ellos No me van a matar No Que mierda Ese tío el mesqui Está por la izquierda ahora No se no se que tiene él Este Cambia conmigo Ariel Si no Ponte tal libro de ahora Me avisa Me avisa Ya lo tiene Ok Cambio Me voy a poner sangrado No se donde están Tengo que ponerme un pulso Si 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 Tira 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 Ok Ok Tengo uno En B Uno Mierda 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 Hanzo Dale Dale Le salgo por la vuelta atrás a ellos Para que no se me escapen por acá Bueno Ven en la izquierda Ah Medio Medio Ok Es Blondie Hay que violarlo Hay dos arriba Mate al Esser No Que mierda Mano Que Debi de escapar Me daba un mech Y entonces Subir Porque yo maté Yo limpié Al Esser Ahí Agente Mierda Voy Aguanta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aguanta Blondie está muerto Abra Lo Point Bravo Ha sido capturado Por el enemigo Oh Va S Mierda Voy al punto de nosotros en un momento a violarlo ¿Ah? Pero cogió Delta a lo mejor porque recibió un montón de daño en esa esquina Que desapareció de momento ahí Eso fue el daño Delta, heredió Delta ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí?